¿Lo puedo hacer? ¿Ya? Bueno, mi amor, nosotros tenemos tiempo aquí, tiempo con este problema. Esto no me está sucediendo ahorita. Ya yo tengo años en esta cuestión y aquí no hay nadie que se aboque a este problema. Aquí se formó un consejo comunal. ¿Están grabando? Se formó un consejo comunal y este consejo comunal lo que hizo fue agarrar sus reales, se cogieron sus reales, se empezaron a señalar unos con otros, nosotros con este problema, amigos, y aquí nadie se ha abocado a nada. Nosotros estamos en emergencia y aquí nadie se ha abocado a nada. Supuestamente la que nosotros pusimos, como decimos nosotros, como presidente del consejo comunal, trancaron sus cochinas, se agarraron sus reales, se señalaron unos con otros y todo el mundo está encerrado entre su casa. Cogieron sus reales, fue para puramente comprar equipos de sonido, computadoras y de todo. Y aquí en el barrio no metieron la mano para nada. Entonces, en vista de la emergencia que tenemos, todo el mundo se encerró. Todo el mundo está encerrado y nosotros lo que tenemos aquí, la emergencia, bueno, estamos a la bercer en nuestro señor. Pero aquí nadie se ha abocado, mi hermano, para nada. Aquí no ha llegado nada. De hecho, yo más bien quería, quería como algo, me dieran una idea porque yo quería traer a Televen, a Globovisión, son la gente que yo quiero traer aquí. Por eso es que ellos no quieren que nosotros traigamos a esta gente. ¿Me entiendes? Porque yo los quiero traer por el motivo siguiente, que ellos sí se abocan al problema y sacan a la luz pública el problema que nosotros tenemos en los barrios. Porque este gobierno tiene mucha gente trabajando por medio de él y ellos lo que están pendientes es de lo que están recibiendo. Pero aquí nadie, mi hermano, está prestando ayuda para nada. Y si nosotros buscamos de hacerlo, entonces lo que nos llaman es chismosos, que estamos pendientes de un chisme, pendientes de lo que ellos hacen. Pero nosotros estamos pendientes porque nosotros sabemos, el realero, que el gobierno está poniendo en manos de esta gente. Y eso viene para nosotros, en pro de nosotros, la gente del barrio. Y como usted comprenda, mira cómo estamos. Yo estoy aquí, mi hermano, mira, aquí estoy a la versión de Dios. Mira, aquí se me vino la pared, aquí se me aguantó el fuego, que tengo un poco de saco allá. Ahora, ¿para dónde cojo yo? No sé para dónde voy a agarrar. Y aquí no hay nadie que te diga, mira, ve allá, ven acá, vamos a ver que te podemos ayudar en nada. ¿Me entiendes? En nada, en nada, en nada. Nosotros no tenemos ayuda aquí, mi hermano, para nada. ¿Protección civil? No, no, ellos vinieron. Entonces lo que me dijeron fue que yo tenía que salir de acá. Bueno, ok, pero en ningún momento para yo salir de acá ellos tienen que darme una orden a dónde tengo que dirigirme. ¿Usted me entiende? ¿A qué refugio voy a llegar? Nada. Vinieron, señora, usted tiene que salir aquí y ya. Más nada, más nada. Entonces las personas que supuestamente están trabajando no están. Entonces ellos quieren escoger su gente. ¿Me entiende? Si usted es santo de su devoción, espero que estén grabando. Si usted es santo de su devoción, a usted lo ayudan. Pero si yo no soy santo de su devoción, a mí no me ayudan. ¿Me entiende? Y sin embargo yo debería recibir ayuda porque yo soy una persona dévota de este gobierno. ¿De qué este gobierno se hizo? Yo he sido dévota de este gobierno. Y no he tenido ayuda para nada. Para nada. ¿Me entiende? Y yo como revolucionaria, porque sí lo soy, y siempre con todos mis problemas soy dévota de este gobierno. No he tenido ayuda para nada. Aquí nadie ha dado la cara. Y como usted comprenderá, mire la emergencia en que estoy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Reina Valdivieso. ¿Cómo se llama el Consejo Comunal? Colina de la Esperanza, que se formó aquí. Pero este Consejo Comunal se trancó. Ellos recibieron todo su dineral y se trancaron. Entonces lo que están viendo a ver quién habla, quién pregunta. Si uno quiere preguntar algo, te llaman chismoso. ¿Qué te interesa a ti lo que me dieron? Yo digo yo, que ellos tienen que darle tanto a uno de lo que es. Entonces la que nosotros supuestamente teníamos como presidenta, se volvió la paz. Se escondió y más nada. Ella no está pendiente aquí de nada. Y aquí estamos una emergencia, no solamente yo, como ustedes comprenderán todo esto, amigo. Más por allá todo eso se está caendo. Y aquí no hay nadie que te dé una información, nada. Porque ya que ellos no lo quieren hacer, concha, que me den una información, a qué cuerpo, a qué parte yo puedo ir para exponer mis problemas. Y aquí no, nada, nada, nada.